Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Santos Laguna hizo espera para volver a la actividad oficial. Santos Laguna regresa este miércoles a los entrenamientos en el TCM, luego de su breve gira por Estados Unidos para disputar la Leeds Cup. Tras su eliminación temprana en este torneo, el conjunto albiverde contará con bastante tiempo para replantearse y tratar de enderezar el rumbo de la Liga MX. En todo este tiempo que falta para disputar la jornada 4 de la apertura 2023, el conjunto que dirige Pablo Repeto estaría metido en su cuartel general, el territorio Santos Modelo, donde tiene programado entrenar desde este miércoles a las 9 horas. El equipo inició su retorno a la comarca lagunera este martes, luego de que el pasado lunes realizara su última práctica en suelo estadounidense, concretamente en las instalaciones del Orlando Hill Training Ground. Este martes a temprana hora, los albiverdes emprendieron el viaje de regreso al territorio lagunero, donde trabajarán en sus instalaciones y el resto de la semana teniendo contempladas 4 sesiones más de entrenamiento. De miércoles a sábado serán sesiones a las 9 horas para descansar el domingo. Por ahora no se han pronunciado cambio alguno, así que el estratega tendrá a todos los jugadores disponibles. A la espera de conocer la evolución de Javier Correa, tras la lesión que le impidió viajar y disputar la Liga Cup, el argentino además se rumorea que es sondeado por el Newell's de la Superliga de Argentina. Será un largo tiempo para preparar su siguiente partido oficial, que será ante Cruz Azul en la jornada 4 de la apertura 2023, para el cual no hay fecha hasta que concluya la participación de los clubes mexicanos en la Liga Cup o se pongan de acuerdo los eliminados. Hay malestar entre los aficionados santistas por la pronta eliminación de su equipo en el torneo internacional de clubes, donde no pudo ganar en sus dos compromisos disputados, en los cuales sumó un punto y tras estar en posibilidad de avanzar como líder de su grupo y medirse al Inter de Messi, al final quedó eliminado y con la obligación de despertar en el torneo doméstico. Santos ocupa el décimo lugar con 4 unidades, una victoria lo puede meter dentro de los primeros 5 de la clasificación. La máquina celeste sigue con vida en la Liga Cup y en la apertura 2023 marcha en la última posición con 0 unidades. Los albiverdes están a tiempo de hacer algo y devolver la ilusión a sus aficionados en este torneo del 40 aniversario. Por otro lado, Elizalde da la cara tras fracaso en la Liga Cup y exigen su renuncia. El equipo de Santos Laguna fue uno de los 6 equipos del representativo de la Liga MX que fueron eliminados en la primera ronda de la edición del 2023 de la Liga Cup al registrar dos derrotas en el torneo. Ante lo ocurrido, Dante Elizalde rompió el silencio y se dirigió a la afición de los guerreros para informar el respaldo al entrenador Pablo Repeto y pedir disculpas por la imagen que mostró el equipo en el certamen. Buenas noches, todos los guerreros desde Orlando. Los saludamos con un sentimiento de muchísima frustración. Es evidente el fracaso que significó nuestra participación en esta Liga Cup. Es evidente también que muchos de nuestros jugadores no están en su mejor versión. Es necesario ponernos a trabajar todos y construir de la mano una nueva realidad. Cuenten con mi compromiso absoluto y total para encontrar la mejor versión de todos nuestros guerreros. Confío en el cuerpo técnico, confío en todos los jugadores y sé que con su esfuerzo y en conjunto con el esfuerzo de toda la organización saldremos adelante. Este es el ejemplo que toda nuestra afición nos pone con su esfuerzo todos los días. Cuente con el trabajo y la dedicación las 24 horas del día de mi persona y de todos los que formamos parte de esta organización para lograrlo. A la afición, el compromiso de darle la vuelta y encontrar la solución a todas las situaciones que se han presentado, muchas gracias, expresó. Ante dicho mensaje, no se hicieron esperar las reacciones y los comentarios por parte de su afición, exigiendo la renuncia de Dante Elizalde tras el fracaso de Santos Laguna en la Liga Cup. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.